No es el pase de modelos ni las actuaciones de Maruja Díaz lo que provoca alteraciones en el tránsito madrileño, sino las obras de prolongación del Paseo de la Castellana y de enlaces ferroviarios que tienen como fin mejorar los accesos a la capital de España. Entre las obras que actualmente se realizan, merece en especial mención la rectificación de las nuevas entradas a la ciudad, entre las que figura la prolongación del Paseo de la Castellana, al que tiene acceso la carretera de Francia por Irún. En esta zona se alzarán los soberbios edificios del nuevo ensanche de Madrid, que contribuirán a resolver el problema de la vivienda. Presentamos aquí algunos aspectos de esta moderna avenida. El Estadio de Chamartín figura entre las primeras edificaciones realizadas en este sector. Las características de la nueva pista están calculadas de acuerdo con las exigencias del tráfico en un futuro próximo. En el que la circulación rodada aumentará considerablemente. Las obras de los enlaces ferroviarios con sus túneles y estaciones darán una nueva fisonomía a la población y resolverán muchas de las dificultades que actualmente existen para el transporte de mercancías y viajeros que afluyen a la urbe. En este lugar se alzará la nueva estación central en donde convergerán todas las líneas que hoy se hayan distribuidas en diversas zonas de la capital. Las eternas obras son el desespero.